¿Qué es lo que la gente les pide, les habla, les comenta? Un poco de todo, hay gente que se encuentra con uno y está contenta y perceptiva y quiere recibir la información, otra gente que le cuesta un poco más, queda poquito, va entrando en clima. Y después, bueno, la gente pide más o menos lo mismo en casi todos los barrios, que tiene que ver con el tema de la seguridad, que tiene que ver bastante con el tema de la limpieza también. Hay sectores que están más cuidados y mantenidos que otros, así que hay un poco de todo, depende del barrio al que vayas. Sí, también, algunos de los reclamos que estamos escuchando es con respecto al tema de las tierras, ¿no es cierto? Gente que se encuentra en una situación de irregularidad, que se viene trabajando tanto del gobierno provincial como de la municipalidad, pero bueno, hay mucha gente que todavía no se ha acercado a recibir un poco de certidumbre sobre la situación en la que está. Claro, estarán en incertidumbre porque no son de ellos y no saben qué va a pasar. Exactamente, no saben si van a ser relocalizados y si eso se va. Porque también se están haciendo las calles, ¿viste? Y en la medida que se va, digamos, avanzando en la realización de las calles, hay gente que está sentada, digamos, en esas zonas. Claro. Entonces, hay gente que tiene que ser relocalizada. Claro, es un problema, bueno, lo mismo algunos que caminan a la titularidad, ¿no? Hay ya todo un trabajo de la subsecretaría de tierra provincial y de la municipalidad para que esa gente pueda tener su título. Bueno, para vos, Gaby, ¿y es tu primera experiencia política? Sí, para los dos. Para los dos, los dos como candidatos. Sí, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo fue decidirse a dar el paso, digamos, de mostrar la cara? Porque en definitiva están poniendo el rostro para un proyecto político, ¿no? Sí, totalmente. Yo, en realidad, ya venía militando en este partido, solamente que de una manera más tranquila, sí cumpliendo roles ya como, digamos, en algunos lugares, en algunos espacios del Estado, pero me pareció interesante sobre todo porque me da una herramienta concreta si llego al Consejo para lograr algunas cosas con respecto a proyectos acá en la ciudad. Así que me pareció una buena oportunidad y, bueno, voy por eso. Sí, y a mí en lo particular, también, yo tengo 27 años, es mi primera candidatura. Soy de la lista del más joven, hay en nuestra lista algunos chicos más, inclusive con menos edad que yo, pero de mi parte estoy cumpliendo un sueño, digamos, es algo que siempre quise hacer, siempre me involucré en políticas desde muy chico y hoy día, bueno, estoy viviendo algo que me hace muy feliz. Estoy haciendo lo que me gusta, digamos, así que de mi parte muy contento. ¿Y cómo ven a Posada? Ustedes los dos son acá de Posada. Sí. Sí. Nacido y criado en Posada. Nacido. Yo también, o sea, en estos últimos 20 años vimos cómo Posada se expandió. Increíble. ¿Y cómo hacemos para llegar con los servicios a barrios que están alejados del casco centro? Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Todo lo que hablábamos de las tierras y todo tiene que ver con eso, con una explosión directamente que hubo en la ciudad, que se amplió y la cantidad de gente que vive es también alarmante. Y bueno, y hay que poder cubrir todas esas expectativas que yo creo que de a poco el gobierno se está ocupando. Por ahí, digamos, hay que hacer mucho más, siempre hay que hacer mucho más, pero estamos en eso. Y la verdad es que a mí me parece que es una ciudad en donde por lo menos a mí me gustaría volverla una ciudad cultural, ¿no? Que creo que tiene, tiene todo para hacerlo, pero que falta un poco más de planificación. Y también falta que políticamente, digamos, que en la política la gente se ocupe también un poco más de la parte cultural, que siempre está como relegada, ¿no? Siempre hay otras cosas más importantes y me parece que la cultura de un pueblo habla de su identidad y que nosotros podríamos ser una vidriera interesante, digamos, acá en este Mercosur, ¿no? Incluso se habla, el intendente de Lozada habla de que sea una ciudad turística. Y la cultura forma parte de eso también. Totalmente, por eso, pero me parece que el turismo así solo, por sí solo, no funciona. Hay que darle a... Hay que incentivar algo más. Hay que incentivar el turismo. Entonces me parece que hay que trabajar fuerte entre lo cultural y el turismo, digamos. Esa es un poco mi propuesta. Sí, bueno, Pozada es una ciudad que creció mucho, tal cual. Yo tengo 27 años y desde que tengo casi 13 años vivimos dentro de un proyecto político que transformó la ciudad y la provincia. Nosotros vemos lo que fue nuestra costanera. Yo vivía a dos cuadras de lo que era antes el anfiteatro y toda la gente que vivía abajo. Con muchos perdí el contacto, pero todos los chicos jugábamos juntos. Y esos chicos pasaron muchos a tener una mejor vivienda, un mejor barrio. Y todo eso formó parte de un proyecto que cambió la provincia, ¿no es cierto? Vemos la escuela robótica, el centro de conocimiento, el hospital. Todas esas cosas fueron políticas de Estado que se utilizaron para mejorar la calidad de la gente. Y creo que hay un reconocimiento de la gente respecto a eso. Bueno, puntualmente ahora hay algunas quejas, ¿no? Por el tema de la transferencia de 40, que como decíamos, llegar con los servicios y como llegar con los colectivos. ¿Cómo se arreglan esas situaciones del Consejo? Yo, más que nada, yo creo que el problema, o por lo menos lo que yo escucho de la gente, no es tanto que haya como una negatividad en cuanto a los cambios. Sí que esos cambios no se expliquen. Que no están bien explicados, claro. Digamos, ¿no? Que falta información y terminan confundiendo. Y a la gente, la gente que lo único que quiere es sostener su cotidianidad de manera organizada. Que, digo, me parece que lo mínimo que se puede hacer es explicar bien para que la gente entienda que entonces, bueno, este colectivo que se tomaba ahora se llama de otra manera o hay que tomarlo en otro lugar, ¿no? Me parece que hay que profundizar más el tema de la explicación, ¿no? La comunicación con respecto a los cambios. Ayer nos contaban los vecinos del barrio Llovinasso que eran las 7 de la mañana y había 30 chicos en la parada y había sido que el colectivo había cambiado el recorrido. Y eso nos fue informado de manera útil, digamos, de manera necesaria para que la gente esté al tanto del cambio. Entonces, son esas cuestiones que está faltando reforzar un poco. Bueno, otro tema también importante que va ligado al transporte es el tránsito. ¿Cómo ven este tema? Mucho tránsito. Hay más autos que personas. Así que es difícil, es bravo. Y aparte tenemos también, digamos, como vamos avanzando en todo lo que tiene que ver con las calles y todo, pero también en ese ir avanzando, digo, también hay complicaciones. A veces se están haciendo las calles, no se puede entrar por un lado, hay que entrar por el otro. También, digamos, el tema de la Uruguay, esa que no puede lograr, digo, viste, tiene sus complicaciones y uno hasta que se adecue a esos cambios. Yo creo que tiene que ver con esto. Hubo una transformación muy grande en poco tiempo. Y entonces, falta todavía, digamos, aceitar esa adaptabilidad que hay entre las personas y su nuevo lugar. Eso es lo que para mí hay que trabajar. El Parque del Conocimiento es un lugar maravilloso. Pero bueno, ahora hay que construir esa relación para que la gente vaya al parque y consuma lo que hay en el parque. Y ponerle colectivo para que la gente llegue. Y ponerle colectivo para que la gente llegue. Llegar, llegan. Por ahí volver es el problema. Sí, el tema del tránsito es bastante particular porque es como decía Abelie, o sea, ha crecido mucho y a la gente le cuesta entender eso. Le cuesta entender que hay un caudal de autos muy grande, hay mucho tránsito, mucho flujo y entonces uno no puede parar en doble fila en cualquier lado. Hay gente que no quiere caminar, parece, ¿no? Totalmente. Esa mala costumbre de que si no me bajo en la puerta no estoy ni cerca y no es así. Es una modificación cultural totalmente. Y también habría que ver, ¿no es cierto?, todo el tema de una nueva traza de colectivos, quizás ver la posibilidad de los carriles exclusivos también. Hay varias cuestiones que se pueden ver. Algunas avenidas que vuelvan a ser de un solo sentido, hacerlas de un solo sentido, circulación, eso. Ya tenemos la experiencia, ¿no es cierto?, acá con dos avenidas que se han modificado y han servido para accesos más rápidos. Más rápidos. Recién me decías que tu prioridad era la cultura. Sí. ¿José era tuya? Mi prioridad es, no tengo una definida, digamos, hay muchas cuestiones, cada vez que nos acercamos a los barrios hay más cuestiones y nosotros somos la voz de la gente y para eso vamos a trabajar. ¿Y ya pensaron algún tema así urgente que ustedes digan, bueno, asumo el 10 y ya tengo preparado la ordenanza? Sí, yo por lo menos tengo muchas ganas de trabajar en la ordenanza 513, que los vecinos, digamos, me han pedido revisar esa ordenanza para poder devolverle más herramientas a los que son los presidentes barriales, ¿viste? Yo considero que las comisiones de barrios son muy importantes, que vamos, nosotros por lo menos desde nuestro partido queremos incentivar eso, inclusive hasta dar herramientas para formar cooperativas. Me parece que no es lo mismo el presidente del barrio que el delegado, yo me gusta más el presidente del barrio y entonces devolverle herramientas, digamos, a través de esa ordenanza me parece importante. Desde Causa Popular nosotros creemos que las construcciones en conjunto, ¿no es cierto?, tanto desde los vecinos como desde la gente que ocupa un cargo de un funcionario público, de un concejal, solamente desde el Estado no se puede solucionar todo, sino es con el apoyo de la gente y también cerca de la gente de ayer nos contaban algunos vecinos de la cantidad de dificultades que tienen por no tener una comisión vecinal constituida, ¿no es cierto?, una comisión barrial constituida. Entonces, bueno, un poco como decía Gaby Lee, ¿no es cierto?, volver a dar esa herramienta para que desde los barrios la gente se pueda acercar a la municipalidad. Bueno, ahí tienen esa cámara de ustedes para decirle a los vecinos lo que tengan ganas de decirles, para cerrar la nota. Bueno, yo creo que tienen que coger a nosotros en Causa Popular, este es un partido que viene trabajando ya hace más de 30 años que existe, nosotros ya venimos haciendo un montón de cosas, como es el SACRA, como es la línea 137, como es la jubilación para más de casa, lo que vamos a hacer es seguir trabajando y seguir profundizando para más inclusión social. José. Bien, como decía Gaby Lee, de Causa Popular se vino haciendo mucho, es un partido que tiene ya más de 30 años, los logros están en la calle, no solamente se los estamos contando, los pueden ver cualquiera, hay mucho para seguir haciendo, tenemos las ganas, tenemos la fuerza y estamos preparados para hacerlo, así que esperemos que nos acompañe con su voto en octubre. Bueno, ¿podés repasar la lista antes de cerrar? Sí, por supuesto, tenemos a Marta Benítez, que es la directora de la jubilación de a más de casa, tenemos acá mi compañero, Carolina Caspari, trabaja en la línea 137, Carlos Franco, María Eugenia Quiroga, Pablo Sosiu, esos son los 7 titulares. Y los 7 suplentes, Carlos Aranda, Rocío Boller, Pablo Belizán, Cristina Ledesma, Lila Piris, Fabi Correa y René Vallejos. Toda gente que tiene muchísima experiencia ya en campo, que por ahí son nuevos en la política así activa, pero que vienen trabajando muchísimo con nosotros ya en otros roles. Creo que tiene muchas mujeres también. Muchas mujeres, sí, tiene muchas mujeres. Bueno, este es un partido que ha desarrollado toda una política de Estado, digamos, para la mujer. Y hay varios sublemas que son encabezados por mujeres. Sí, mujeres y jóvenes creo que fue la consigna y bueno, creo que el gobierno tiene fe en que tanto los jóvenes con sus nuevas improntas y las mujeres también con su corazón, viste que somos como más contenedoras, digamos, vamos a poder cambiar un poco y modificar la historia de esta provincia. Y en el Consejo hay una sola mujer, así que... Por eso, no, necesita mucha mujer ese Consejo, mucha mujer necesita. Bueno, gracias por la visita. No, gracias a vos por la invitación.